Bueno, muy buenos días y nos acaba de sintonizar, estamos en este lunes de Fuerte y Energía Total aquí en Café Caliente y con mensajes positivos para toda la familia. Y en este momento vamos a abordar un tema bien interesante y es por eso que yo a la mamá, a la ama de casa que está ahí viendo el programa, yo le invito a que llame a sus hijos, que lo siente, porque hoy tenemos una invitada muy especial que va a estar transmitiéndoles, pues valga la redundancia un mensaje a todos los jóvenes y de igual manera a los padres de familia. Para esta mañana de lunes está conmigo Denia Canales, bienvenida Denia, ¿cómo estás? Estoy emocionada Danilo, gracias por invitarme hoy, sí, estoy más que emocionada, me encanta poderlos acompañar en esta mañana y pues vamos a hacer, estamos a su servicio en lo que podamos. Ok, Denia, vos sos multifacética, te conozco hace un tiempo atrás, Denia es bióloga, líder cristiana y también sos una voz especial porque sos una voz radial. Y entonces, pero aparte de eso, trabajas con jóvenes y trabajas con la familia y es por eso que te invité porque hoy en día miramos a los jóvenes un poco deprimidos, a veces los padres de familias no saben qué hacer o cómo enfrentar estas situaciones de la juventud o sus hijos están en rebeldía. Y hay muchos casos que hemos vivido en el país que hasta se han suicidado, entonces Denia, ¿cómo vivís eso vos? ¿Cómo lo puedes digerir? ¿Y cuál sería ese mensaje especial que podríamos tocarle hoy a los padres de familia? A mí me parece que el tema es extremadamente amplio y en realidad sí se está viviendo a muchos niveles de edades ese tipo de experiencias, tanto en países como el nuestro, países que están en vías de desarrollo, países que tal vez están mucho mejor que el nuestro y hasta países en donde hay mucha riqueza. En todos los estratos sociales se está viviendo depresión y se está viendo íntimamente estos casos de suicidio que de hecho antes del programa días atrás lo habíamos mencionado y platicábamos de eso. Pero sí, yo estoy actualmente trabajando en una radio 100.9 Vertical FM y de hecho a través de la radio es como me han llegado más contactos, personas que también me escriben a mi Facebook, que llaman a la radio, que dicen Denia, me siento muy mal. Y si te lo cuento, hace meses me llamó una muchacha envuelta en llanto, no me acuerdo si estaba durante uno de los programas e incluso después yo me hice el número de ella para seguir en contacto porque decía que ella no aguantaba más y uno cuando le dicen eso piensa, esta niña va a hacer algo y ya me empezó a contar qué es lo que estaba viviendo. Y durante todo el día yo recuerdo estuve entre orando y estuve en contacto con ella, le estuve dando palabras de ánimo, enviándole versículos bíblicos, mostrándole links donde ella podía escuchar una palabra buena, algo que le animara. Y yo la llamé en la noche, la escribí para saber cómo estaba y me decía ella estaba mejor, incluso fue tan hermoso porque en la noche me dice Denia me siento tan mejor que hasta me mandó un audio en donde ella adora a Dios, ella canta y canta increíble y alabada a Dios y fue tan diferente escucharla en la mañana como la escuché en la noche. Básicamente lo que los jóvenes y así como jóvenes adultos, cuyo caso en realidad te cuento un dato interesante, los rangos de depresión y de casos de suicidio se han visto entre edades de 15 a 29 años, jóvenes adultos y jóvenes, lo que más se necesita es atención. O tal vez Denia a veces los padres se ven en una situación bien difícil porque hoy en día el mundo o la sociedad hay tantas cosas que nos distraen, vos mencionaste un ejemplo y puede ser como la falta del amor o la falta de atención, muchos jóvenes o muchos padres de familia caminando el programa no saben qué hacer con sus hijos porque muchas veces caminan sin rumbo y sin dirección. ¿Cómo vos podrías darle un consejo a los padres y de igual manera a los jóvenes para que busquen una manera de ayuda y no se queden callados? Porque muchas veces los problemas de la vida nos abacen, pero necesitamos expresarnos y sobre todo ese amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Exacto. Fíjense que, bueno, papás, chicos que están escuchando, lo que más necesitamos es dejar de enfocarnos en nosotros mismos. Creo que perdemos de vista a la gente que amamos porque nos estamos preocupando demasiado por el yo, por lo que a mí me pasa. Y cada quien trata de cumplir con sus rutinas, con sus deberes, pero nos olvidamos de los demás. Entonces, justamente hoy en la radio hablaba acerca de lo que está en el libro de Juan, Jesús lo decía, un nuevo mandamiento les doy, ámense los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros es simplemente, e implica olvidarte de vos y enfocarte y ayudar a los demás. Obvio, hay un principio de oro que es que ame a mi prójimo como a mí mismo, ¿cierto? Entonces, el Señor quiere que yo aprenda a amarme y a conocerme. Padres, yo les diría que ayuden a que sus hijos se conozcan a sí mismos. No les nieguen el poder ir a clases de natación o el entrenar o al hacer un deporte o practicar alguna arte. Porque allí se van a conocer, se van a descubrir sus pasiones. Entonces, que los chicos se conozcan. Pero hay una cosa bien importante. Papás, no dejen de ser padres y no dejen de mostrar rigor a sus hijos. Porque en medio del rigor también hay amor. Claro. Y hay confianza. Los hijos que fueron disciplinados por sus papás entendieron al final que había mucho amor de sus papás al hacer eso. Y crearon lazos. Y es lo que necesitamos, Danilo. Lazos de amor entre la gente más cercana. Así que, demos atención a quienes están cerca. Claro, si ya te viene que en Café Caliente y en BTV estamos en el mes de la familia. Mencionaste algo muy bonito, lazos. Nosotros en el canal queremos fomentar los lazos en la familia. Y vos mencionaste eso. Pero también, a veces, los padres pasan tan distraídos. O nosotros como seres humanos estamos tan enfocados en otras cosas que no vemos más allá de nuestras narices. De realmente lo que está viviendo la sociedad. Y nos hundimos y caemos en el egoísmo. Y caemos solo... Si yo estoy bien, no me importa lo demás. Entonces, ¿cómo puedes hacer? ¿Cómo sería manejar eso, Danilo, para no caer en ese individualismo? Fíjate que todo se resume a la humildad. En cierto modo, todo se resume allí. Y necesitamos que de verdad Dios esté en nosotros. Todos queremos alcanzar muchas cosas. Tenemos sueños, metas. Y por lo mismo es que nos olvidamos de los demás. Porque decimos, me voy a enfocar en mi carrera y en lo que quiero, lo que necesito. Pero, como te decía antes, no podemos olvidarnos de los demás. Nosotros venimos a servir. Jesús nos enseñó que venimos para eso. Él se vio a sí mismo por nosotros. Él no vino a que los sirvieran. Él vino a darse. ¿Y por qué nosotros pensamos que somos mejores? O sea, o que merecemos que nos sirvan, que me atiendan, que me cuiden. Nosotros venimos a cuidar a la gente. Y ese es el amor que Dios está manifestando a través de nosotros. El amor de Él está en tu rostro. El amor de Él está en tus manos cuando ayudas. El amor de Él está a través de tus palabras cuando bendecís a alguien. Y nosotros a veces pensamos que no tenemos nada que dar. Y para poder enfocarse en que todos vamos a tener éxito, de algún modo tenemos que olvidarnos de nosotros en cierta medida. Claro, Dios no se olvida de tus sueños. Él sabe qué es lo que necesitas, que alguien en tu casa necesita ayuda de algún modo y que quién te ayuda a vos para ayudar a esa persona. Él sabe de eso. Pero necesitamos venir en humildad porque Él es el padre de las luces. Él es el dueño de todos los recursos. Miren, nos preocupamos porque no hay dinero y nos preocupamos porque nos hace falta eso y lo otro. Pero la palabra dice que Él es el dueño del oro y la plata y de todo lo que hay sobre la tierra. Entonces, si Él es mi papá y yo soy su hijo, yo puedo venir a Él y pedirle lo que necesito. Entonces, siendo humildes, obtenemos más porque Él es el que nos enseña. Él es el que nos cuida. Y al final, el egoísmo, la envidia, tantas cosas, ¿verdad?, con el que el mundo lidia. Y nosotros también, se termina enfocándose en Él y en lo que Él ha sido para que eso se refleje en mí. Así de sencillo. Denia, wow. Muchísimas gracias por haber venido a Café Caliente. Yo estaba tan concentrada escuchándote y me gustó que ese mensaje fue tan especial para los padres de familia. Y no solo para los padres de familia, sino que para todo el público en general que está viendo el programa. Hoy en día, la humanidad vive enfrascada en tantas cosas que a veces necesitamos a alguien como vos que nos dé esa palabra eficaz. Así que con este, buen mensaje para los padres de familia y para todos ustedes. Continuamos con más de este lunes aquí en Café Caliente.